Sobre la base de los principios revolucionarios y con un sentido cabal de lo auténticamente cubano y como parte de la política de cuadros, se trabaja y se promueven jóvenes a cargos de dirección, lo que permite de forma gradual dar continuidad al proceso revolucionario. La sede del partido en el municipio de Pilon fue escenario y testigo junto a personalidades del territorio de la entrega del cargo de miembro del Buró Político Ideológico a Luis Verdecio Valle, joven que hará continuidad al proceso social socialista. Fácil no será la tarea, pero los revolucionarios comprometidos con su padre y militantes dispuestos a cumplir con las tareas que asignan el partido, aquí estoy presente y cumpliendo con las responsabilidades que se me asignan. A su vez, se le fue entregado reconocimiento a la compañera Glenis, quien hizo entrega de los atributos que hacen oficiales al cargo que ocupa el compañero Luis. Organismos políticos y demás, aquí el Consejo de la Administración del Municipio, entregó otros reconocimientos por su labor durante más de cinco años en el cargo. Hoy ocupará otras funciones sociales que seguirá ayudando al pueblo y a su revolución. Vilma Vilena Hernández, en directo.